De vuelta a la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agustín y Villasana de Cienfuegos, luego de casi dos años de preparación física individual desde sus casas, cumpliendo con las orientaciones de sus preparadores, Puebles Cienfuegos de la categoría 15 y 16 años cumplen con su programa de preparación en las mañanas de lunes a viernes. Acerca del trabajo que realizan y de sus expectativas, el entrenador y atletas comentan. Trabajamos con el equipo juvenil, con dos sesiones por la mañana, a las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana. Son las dos sesiones de entrenamiento, porque tienen las clases fraternas. Tenemos una aspiración ya del último juego escolar que se realizaron en Santiago, que se obtuvo el tercer lugar. Y ahora después de tanto tiempo sin tener el trabajo deportivo con los muchachos, los muchachos se encuentran en un buen estado de salud, todos. Estamos trabajando en base a mejorar. La preparación está muy bien, mis objetivos son coger loro este año, coger loro directo. Todos estamos entrenando fuerte y ahora tuvimos tope contra Gamagüey y salimos bastante bien. Casi todo el mundo ganó y estamos entrenando fuerte para el juego escolar, para coger los tres primeros lugares. Tienen muchos deseos, muchas ganas de bolsar, mucho interés. Que nos faltan pesos grandes, que no tenemos, pero bueno, tenemos la posibilidad esa del deseo y el ánimo de nuestros atletas. Sin ser de los más destacados del país, el bolseo sureño sobresale como la disciplina con mayor cifra de preseas en citas olímpicas y torneos mundiales. Consolidar y mejorar esos resultados es propósito de atletas y entrenadores que en la Perla del Sur trabajan desde las categorías inferiores en la formación de púgiles para contribuir a mantener la tradición de victorias que caracteriza a esa deporte en Cienfuegos. Deportiva, Primitivo González, Notisurro.